Este es el tercer año en el que organizamos un primero de mayo interseccional y de clase. Es un año más de encuentro porque así surgió, como espacio de contacto de reivindicaciones en las que coincidimos varios colectivos. Fue una llamada a aglutinar organizaciones de base, un espacio descaradamente antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, anticonoleal, sí e internacionalista. Porque la clase trabajadora no son solo hombres blancos, chicheteros, aquí estamos. Aquí estamos las que cuidan y ejercen trabajos no remunerados, estudiantes, abas de casa, pensionistas, las vidas negras y marrones, sanas, asiáticas, migras, las vidas precarias, infantiles, jóvenes y mayores, supervivientes de la psiquiatría, disidentes de sexo, de cuerpo y de género, discas y gordas, precarias, obreras, jornaleras, kelis, trabajadoras del hogar y de cuidados, trabajadores sexuales, autónomos. Estoy aquí este fin de semana en lugar de irme de puente porque creo que el primero de mayo es la cita más importante del año para todos los trabajadores como individuos y como clase trabajadora y que no debemos de dejar de venir a esta movilización todos los años. Pedimos la reducción de la jornada semanal a 30 horas porque es una para poder trabajar menos y para poder trabajar todos porque el reparto del trabajo y de la riqueza es la única forma de que todos los trabajadores y trabajadoras tengan acceso al trabajo. Estamos porque el primero de mayo tiene que ser un día de reivindicación, tiene que ser un día de lucha, tiene que ser una jornada que se alargue durante todo el año y para reivindicar ya no solo los derechos, para no perder más derechos sino para conquistar, para seguir construyendo y ser un contrapoder para el sistema capitalista. Para reivindicar lo que en el siglo XIX pelearon aquellos por los que hoy estamos aquí. Hace más de un siglo se reivindicaba las ocho horas y es hora de seguir apretando la tuerca y pedir más y estoy aquí por las 30 horas semanales por una cuestión ecológica, por una cuestión de ocio, por una cuestión de salud mental. Creo que hay que seguir reivindicando este día, no festejándolo, que se nos olvida mucho lo de vamos a celebrar y festejar cuando esto es una reivindicación y por mucho que se supone que estamos en el siglo XXI creemos que los derechos no van para adelante, van para atrás, los ocultan con una especie de reformas que por otro lado de la escuela. Como educador social añadir que hay bastante intrusismo laboral en la educación social y muy poco reconocimiento en cuanto al trabajo que hacemos y el salario que se gana, estamos en marrones a veces bastante difíciles y el reconocimiento es muy poquito. Lo que pedimos es que los derechos de los trabajadores que están sufriendo últimamente un ataque inmenso por parte del capital, del capitalismo, se defiendan de la mejor manera posible, incluso contra los ataques de los sindicatos mayoritarios. Es importante construir, construir desde la unión, desde la unión de la organización, desde la unión de los sindicatos no pastistas, no del sistema, para poder construir algo que en realidad merece la pena, que es la revolución social, el nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones que de una vez por todas consigamos llegar a él. Los corazones tan cerca, la lengua que hablan es el sosurro, pero es que si los corazones tan lejos tienen que heritarse. Porque no se escuchan. Estamos aquí celebrando el primer oro de mayo y queremos que esta celebración sea patente, queremos que sea para toda la clase obrera concienciada y la que no está todavía concienciada, para que se conciencie de que tenemos que luchar, no solamente el día de hoy, sino durante todo el año en nuestros puestos de trabajo. Para nosotras es muy importante que la reivindicación de las pensiones no sean vistas solamente como un trabajo que deben hacer los pensionistas, sino que es un trabajo en el que nos tenemos que implicar todos los trabajadores y trabajadoras en activo. Estamos aquí celebrando lo que es hoy, el primero de mayo, que es la fiesta de todos los trabajadores en libertad, reivindicando todo lo público porque estamos en una recesión que nos están sometiendo a la privatización de todos los servicios públicos. Y por eso hoy estamos en las calles, porque la calle es la única herramienta que tenemos los oprimidos para buscar y defender nuestros derechos. Y estamos aquí por los derechos de las personas migrantes, por los derechos de las personas trans, en definitiva por la diversidad de la propia clase obrera y para conseguir mejoras y derechos para todas y todos. Este es el tercer año en el que se empieza a construir de verdad una confluencia entre los diferentes sindicatos, entre CGT, entre CNT y sobre todo también entre los movimientos sociales. O sea, salir del aislamiento en el que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y trabajar en otra línea mucho más generosa, mucho más valiente, de subrayar las coincidencias y de poner realmente el foco donde es importante, que es en la confluencia y en el trabajo común. Cada año, el 1 de mayo y cualquier otro día, pero también es necesario reivindicar y pedir derechos laborales y sobre todo mejoras también de justicia social. Por eso adelante hacemos una convocatoria unitaria en la que están los colectivos más afectados y más precarios, desde personas migrantes, el tema de la vivienda y por supuesto los sindicatos de clase y combativos. Porque tenemos que enfrentarnos a ese sindicalismo conformista y aliado de las patronales, de las empresas, para verdaderamente buscar convenios colectivos fuertes, verdaderamente derechos laborales y sobre todo que la unión en cualquier conflicto laboral, por muy individual que sea tu puesto de trabajo, vamos a estar ahí todos los demás, el apoyo mutuo. ¡Apleta los antipasistas! Un día al año está bien recordar que la lucha es social, pero sobre todo es una lucha sindical que hay que hacer en las empresas y hay que hacer en las calles, porque tenemos que recuperar los derechos que vamos perdiendo y tenemos que conseguir, como indica nuestra embarcarta al fondo, reducir y mejorar el contenido de trabajo por las 30 horas y por unos trabajos dignos. Contra el capitalismo y su violencia ahora y siempre resistencia. Está claro que cada vez están más fuertes, están más crecidos y nosotras tenemos que coger la calle y seguir luchando. Bueno, aquí estamos en este concierto que hemos decidido que hoy fuera un día de música y reivindicaciones para que nos conozcamos como personas, para que nos conozcamos más allá de las banderas, más allá de los colores, nos conozcamos y podamos saber en qué tema está luchando cada uno. Seguir reivindicando como venimos haciendo durante todo el año, las persecuciones sindicales que sufrimos. Si yo digo quieren, tú dices rap. ¿Quieren? ¿Quieren? La falta de seguridad en el empleo, precisamente hoy ha muerto una compañera jondalera aquí en la provincia de Huelva mientras que se desplazaba al trabajo. Les saludo a todo el mundo. Yo soy Ibraña, artista pintar, tengo 35 años, vengo a España con patera. Vengo aquí para buscar un mejor futuro, para trabajar en el campo. Tenemos un número de personas, trabajadores y trabajadoras que están viviendo en unas situaciones infrahumanas dentro de la provincia y hoy es uno de los días súper importante para marcar y para reivindicar y para dejar a la luz bíblica esta realidad oculta, digamos, que tenemos cerca y hay que hacer que sean visibles. Los derechos básicos es acceder a una vivienda digna y acceder a un trabajo digno porque la libertad y la igualdad y la dignidad no hay origen, ni orientación sexual, ni raza, ni nada. Es cuestión de humanidad. Nosotros trabajamos a las personas que están más vulnerables, a las personas que se residen en los asentamientos chavalistas y a las personas que se dedican especialmente a trabajar en el campo. Y son personas que a nadie le importa su vida. O la administración en realidad no está haciendo lo suficiente para enfrentar a este problema que se lleva años en la provincia de Huelve. El respeto y la dignidad no tienen raza. Y regularización ya da. En estos tiempos que corren, en que parece que está todo el mundo como hubiéramos abandonado la lucha, creo que es un momento. No debería ser solo un día, pero creo que es un momento significativo por lo que representa, no solo en este país, sino en todo el mundo. Digamos que es la expresión de las necesidades de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y porque ya digo, considero que pertenezco a esa clase. Todo el que viva de un salario es clase obrera, aunque nos han vendido y les hemos comprado la idea de la clase media, pero en realidad para mí no hay más que dos clases. Siempre ha sido así. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha migrante por una vida digna! ¡Que entiendan! ¡Que entiendan! ¡Que entiendan los de arriba! ¡La lucha obrera será toda antirracista! Por la lucha de clases básicamente y por visibilizar a la gente rodante que también lucha. La conciencia de clases es algo primordial para que la gente sepa dónde está respecto a las próximas elecciones y todo este barullo que hay montado. Agrietar es importante, agrietar el sistema para crear rajitas, para entrar y boicotearlo de alguna manera. Lo que se pueda. Tenemos que salir y levantarnos y si no, estamos perdidos. Por nosotros, por los que fueron anteriormente y por nuestros hijos. Así que todos a la calle y todos a luchar y viva el primero de mayo.